Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el automovilismo y esta tiene que ver con el futuro ex piloto de Fórmula 1, el brasileño Felipe Massa. Bueno, como ustedes saben, Felipe Massa, debido a su vínculo con Mercedes, podría estar en la Fórmula E o en el DTM. Puede ser que esté, como yo ya lo dije, en la Fórmula E o en el Campeonato de Turismo Alemán y valora sus opciones de futuro en su último año en la Fórmula 1. Como sabemos, hace una semana que Felipe Massa confirmó que la temporada actual sería su última en la Fórmula 1 y el brasileño ahora va a decidir, tiene que decidir qué hará el próximo año, aunque parece que, aunque pareciera que su futuro seguirá ligado a la competición y posiblemente al actual proveedor de motores de su escudería, me refiero a Williams, me refiero a la marca Mercedes y se dice que el próximo año podría estar en la Fórmula E o en el DTM. Bueno, ahí con el tiempo se va viendo qué categoría va a elegir Felipe Massa para continuar en el automovilismo. Y bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video, soy TF Coyote F1, adiós, camifuera, chao.